Estamos de retorno entre tiempo de esta semifinal entre San José y Bilsterman. Sorprende el Rojo del Valle venciendo 1 a 3 al cuadro de San José. Vamos a repasar entonces lo que nos han dejado estos primeros 45 minutos. Vamos a repasar entonces lo que nos han dejado la primera parte, primer partido de semifinal entre el cuadro de Bilsterman y San José. Los dos equipos más sólidos del torneo. San José que no había recibido más que 6 goles en todo el torneo jugando en su casa. Primera jugada dentro del área donde intentaba anticiparse Saucedo. Saucedo controlado toda la primera mitad por Alex Da Silva. Aquí Ramallo intentaba romper la marca con ese pase filtrado. No le entiende su compañero. Más para el cuadro de San José que tenía el dominio del esférico. Tenía el mayor porcentaje de posesión. Galindo soltando ese remate sin demasiada potencia. Facilitando el control del portero Jiménez. Y en la primera llegada clara había tenido un remate a portería el cuadro de Bilsterman. Pero en la primera llegada clara salida rápida de Da Silva. El pase a Lucas Gaúcho. Cambio de frente también rapidísimo para que ingrese Gilbert Álvarez. No le tomaba la marca. Torrico lo había perdido. Solo llega entonces el goleador de Bilsterman. Marcando de esa manera su decimocuarto gol. Y después a vuelta de hoja otra ocasión. No terminaba de rearmarse el cuadro de San José. Otra salida rápida. Y el que ingresaba en el área era Lucas Gaúcho. Torrico con el despeje. El rebote que facilita al brasilero. Saca el disparo. Y Carlos Franco pone el cuerpo. Pero no alcanza a despejar. Y el balón se va directamente a portería. Y se marcaba entonces el segundo gol. Nadie le había marcado dos goles en una primera mitad a San José. En este torneo. Y retornaba al partido el cuadro santo. Cuando de esa manera Carlos Saucedo marcaba su decimosexto gol del partido. Al minuto 31. Centro y ese taco dejando desairado al central. Y después la gran jugada de Pochi Chávez. Al minuto 44. Su tercer gol estirando nuevamente la diferencia. Dos y colocando el 1 a 3 en el marcador. El 1 a 3 en el marcador.